El pasado mes de abril se inauguró de manera formal el Parque Cancún y a pesar de que lleva años que inició su construcción donde era el primer tiradero de residuos sólidos apenas están en los trabajos de abastecimiento de energía eléctrica y agua potable. César Barrios, director del parque, indicó que con estos trabajos esperan que se pueda extender el horario de visita, la cual va lento debido a los trabajos de infraestructura que se realizan en la zona y que a consecuencia es complejo de llegar al parque. Ayer hablé con las personas de Aguacán, yo creo que en 15 días puede haber ya estar llegando agua corriente al parque, lo cual les va a beneficiar mucho en el tema de riego y en el tema de poder proveer de una mejor agua a los baños y el tema de electricidad ya están ahorita ya trabajando en meter los cables sobre este fraccionamiento por el cual se va a correr la carrera, un fraccionamiento que pues fue vandalizado y se quitaron todos los cables que alguna vez existieron ahí, entonces nosotros estamos con el donativo que nos dieron metiendo cables nuevos, poniendo infraestructura nueva de muretes, de transformadores y está en proceso, ese tal vez tal vez un poco más porque es más complejo, yo creo que ese sí nos vamos a ir tal vez a principios del año que entra. Comentó que hasta el momento no ha habido registro de vandalismo y que los visitantes han sido muy respetuosos con el lugar, sobre todo con la basura que llevan, ya que es el primer parque donde no hay botes de basura. Afortunadamente no hemos tenido problemas de vandalismo, sí tenemos cámaras, es algo también importante por lo cual el registro, el registro es importante porque la gente que entra ve que hay vigilancia, ve que hay un control, ven que hay gente cuidando el parque, entonces yo creo que eso inhibe el vandalismo. La otra pues también su propia naturaleza aislada, pues lo hace que no ha habido vandalismo. Ahora, por parte de los usuarios afortunadamente han sido muy respetuosos, muy muy respetuosos, no encontramos grafitis, no encontramos pintas, hay quien se le olvida la basura obviamente, pero realmente por ejemplo el tema de la basura, está participando los visitantes con sacar sus desechos, con el sello la basura cero la traigo, me la llevo, entonces... Detalló que próximamente inaugurarán un área para parkour y otros jardines que continúan en construcción, por lo que invitó a la población a que visiten el parque público, así como asociaciones y grupos a que realicen actividades en el lugar. Con imágenes de Diego Pech, informo para Notivision, Víctor Salazar.